El día de hoy un programa dedicado al gran David Bowie y también al gran Alan Rickman. Comenzamos. El siguiente programa es apto para todo tipo de audiencia, solo que sus conductores son muy cínicos. Cínico, dícese del experto en cine. Ellos son buenos muchachos. Muchachos. Zona 3 presenta la crítica, la recomendación y la opinión cuadro por cuadro. Buenos muchachos. El pasado, el presente y el futuro del cine y la televisión. Pues sí, estamos en semana de luto, ¿no? Sí, muy triste, muy triste. Muy triste semana. Pero bueno, hay noticias buenas también. Vamos a empezar con un poco de alegría. Primero en este sábado. A ver, inténtalo. Soy Coles Santana. Estos son los buenos muchachos. Me pueden encontrar a Coles Santana y me acompaña Raúl Fuentes. ¿Cómo estás? Hola, soy Raúl Fuentes. Yo estoy en Twitter como arroba Zed Neo. Y me acompaña también a Gris. Así es, yo soy Adriana y me pueden encontrar en Twitter como arroba Agris La López. Y nuestro amigo Enrique nos acompañará en el siguiente corte. Así es, porque él siempre está con nosotros en espíritu. Materialmente todavía no. Y en el tráfico también. Muy bien. Pues se anunciaron los nominados a los premios de la Academia. A los cuales yo me suscribo a lo que dice Ricky Gervas. Estos premios importan. Y bueno, tenemos aquí todos los nominados. Vamos a ver algunos de los más importantes. Pero yo creo que lo que más destaca es que Alejandro González Iñárritu, mejor conocido en su industria como Alejandro G. Iñárritu. 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 Cuando le echan ganas. Su película está a la cabeza. The Revenant, El Renecido. Así es, 12 nominaciones. 12 nominaciones, seguido por Mad Max. ¿Cuál es el cine de Mad Max? 10. Ah, mira. Muy bien, muy bien Academia. Buen año. Bueno, digo, al menos algunas de las minorías están representadas en los Oscars esta vez. Sí, hay algo de polémica al respecto. Hay algo, sí. Sí, la blancura de sus nominaciones. Sí, bueno, ya veremos si nos alcanza el tiempo para hablar de eso. Pero, por lo pronto, bueno, vamos a dar un repaso a los nominados. Mejor película es The Big Short, La Gran Apuesta. Fuente de Espías, de Spielberg. Sí. Brooklyn. Mad Max, Furia en el Camino. Misión Rescate, El Renacido. La Habitación. Y En Primera Plana. ¿Cómo ves? Esta vez son ocho. Esta vez son ocho películas. ¿Cómo ves, Adriana? La lista de mejor película. Mira, partiendo del punto de que no he visto la mayoría, porque además no han sido anunciadas, pues uno se basa con lo que tiene, ¿no? El contenido. De actores y de directores se me hace que está bien el pool. Me interesa sobre todo la película de La Habitación, Room. Me llama la atención de que es una película de corte un poquito más. No alcanza a ser indie, pero tiene como este feeling. El tema es complicado, es duro. Y me llama la atención, digo, de todas las demás que se veían venir, como, bueno, Mad Max, obviamente por la producción que tiene, y The Revenant, pues, que ya traía como este empuje. Esa película, este, sí me llama mucho la atención y sí casi, digo, es absolutamente improbable que gane, pero me agrada. Eso es como lo que yo pondría, el que poco a poco se están animando a meter como este tipo de producciones que no son cuando tú ves la película que automáticamente piensas, ah, es película Oscarable, ¿no? Tiene el guión o tiene el director o tiene el actor o tiene la temática o tiene la controversia. Eso me gusta mucho. De hecho, es lo que yo hubiera pensado de la chica danesa, ¿no? De Danish Girl. Pero está ahí, bueno, no la he visto, pero tiene como este feeling de también de hecha para el Oscar. Sí, es como hecha a la medida, ¿no? ¿Tú cómo ves, Raúl? Yo ya la vi y, a ver, yo, el año pasado cuando se había dicho que Leonardo DiCaprio iba a ganar su Oscar por el logo de Wall Street y que finalmente se lo arrebató a Eddie Redmayne por esta película en la que sale de Stephen Hawking, dije, este tipo es muy buen actor y creo que con la chica danesa lo refrenda con creces porque si por algo vale la pena la película, a mí no me gustó tanto, si ya te me pareció como muy, muy bonitita como para entender de alguna manera normalizar esta... Bonitita. Bonitita. Y explicaste por qué, ¿no? Entonces tenías un problema con el asunto de en qué está basada. Bueno, sí, además que la película está basada así en un hecho real, pero la película está basada en una novela y la novela está basada en el hecho real, entonces es como una adaptación de la adaptación, entonces pues sí está como muy, de repente muy Hallmark, ¿no? Ok. Eso no me gustó, pero la actuación de Eddie Redmayne me parece que es lo más valioso. Hay una escena muy bonita en la que él está conociendo su feminidad y va a un bule francés donde podrías ver a las prostitutas, únicamente verlas pero no tocarlas, y entonces él empieza como aprender, pues estas mañas o estas maneras en cómo se desembolan las mujeres que me parece lo mejor logrado de la película. Ok, veamos la lista de actores, está Eddie Redmayne por The Danish Girl, Michael Fassbender por Steve Jobs, Leonardo DiCaprio por The Revenant, Matt Damon, buena elección, que me gusta que esté ahí, ¿no? Y Bryan Cranston por Trumbo. Por Trumbo. Y en actrices está Cate Blanchett que va que vuela para hacer la próxima Meryl Streep, Brie Larson, Jennifer Lawrence por Joy, Brie Larson por La Habitación, por cierto. Charlotte Rumpling, 45 años. Sí, aunque tiene como 70 años. Nunca sé cómo pronuncias. Saoirse. Saoirse, sí. Saoirse Ronan por Brooklyn. ¿Ella es irlandesa? Sí. Ok, sí. Ay, creo. Si no, ayúdenos. Sí, si alguien de la audiencia sabe la nacionalidad, tiene ahí su pasaporte o algo, de Saoirse Ronan. Por favor, díganos. Esas son las mejores actrices. ¿Alguien que crean, Raúl, que creas que falte o creas que está bien esta lista? Pues, digo, a ver, he visto pocas también. De hombres creo que está bastante bien. De mujeres, no sé, fíjate. Pues, ahora sí que ya empiezan a haber las nuevas Meryl Streep, ¿no? Eternamente nominadas. Saoirse Ronan fue nominada por su primera actuación famosa, por la de expresión deseo y pecado, también conocida como Atonement. Y la volvemos a ver, entonces ya es como su segunda mención, no creo que tercera, ya no estoy segura, pero estoy en que es la segunda. Kate Blanchett, o sea, empezamos con este rollo de las nuevas Meryl Streep y las nuevas Julianne Moore, que están como eternamente nominadas. Por lo mismo me gusta, por ejemplo, ver a Charlotte Rampling, me parece, o sea, con todo y que es la más grandecita. Luego le llega a Oscar a caer en este, sobre todo en mujeres, en este rango de edad específico, en el que más allá de los 45, menos que sea Meryl Streep, no está siendo nominada. Entonces ver a esta mujer, que, digo, tiene una gran filmografía. Es un peliculo, un 45 años, ¿eh? Todavía está en cartelera. ¿Ah, sí? ¿Pero en horarios difíciles? Sí, en horarios difíciles. Ayer estaba viendo en qué otros, por si la volví a ver, está... En un cine está como a las 2 de la tarde y en otro está como a las 3 y media de la tarde. Ok, saliendo de aquí, vamos. Bueno, más adelante, de hecho, tenemos un anuncio y más adelante probablemente hagamos un comentario exhaustivo de la lista de nominados. Pero, por lo pronto, yo quiero destacar cosas que a mí me llaman la atención. Alicia Vikander está nominada por la chica danesa. Yo la habría nominado por Ex Máquina. Uy, sí, sin duda. Creo que si tenía que ganar... O las 2. Sí, o las 2, incluso. Puede haber estado doble en esa categoría, ¿no? Y Sylvester Stallone. La película que está a punto de llegar a nuestras salas de cines. Está haciendo mucho ruido Sly, como le conocen sus compas, o sea, yo. Y, este... Tengo la lista de guión. Sigue, ahorita que... Bueno, termino, termino, termino. Bueno, nada más decir rápido. En mejor guión original, sí estuvo nominada Ex Máquina. Aquí está, mejor guión original. Alex Garland. Ajá, Alex Garland. Alex Garland. Me da gusto ver que esta película tuvo... Digo, ya entre la crítica tenía sus seguidores, ¿no? Pero, o sea, me es interesante ver que al menos en guión la hayan adaptado. ¿Qué ibas a decir, Adriana? Ya se me fue. Bueno, en lo que regresa, vamos a ir a un corte. Vamos a regresar con David Bowie, Alan Rickman y más noticias. Estamos de regreso en Los Buenos Muchachos Radio. Si acaba usted de prender su aparato y no nos escuchó, porque me están avisando aquí por el WhatsApp que se escuchó, que se dejó de escuchar la transmisión. Entonces, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces, a ver, amigos que nos están contactando vía WhatsApp. Se les está yendo a los lados. Me están diciendo que se oía bien. Bueno, y si ustedes nos quieren escribir, decir cualquier cosa, tenemos vías de comunicación. Los números telefónicos son 3122-4200 y 3122-4266. Va a estar Fanny atendiendo. Acá en los controles está Giovanni. Y en producción todavía con nosotros y nos da mucho gusto estar acá en Escamilla. Bueno, en el WhatsApp el número es el 33-18-80-7641. Y antes de ya regresar a lo que hay que decir, Roberto me acaba de escribir y me dice que me equivoqué garrafalmente porque dije que Eddie Redman compitió con Leonardo DiCaprio el año pasado y no es cierto. El año pasado fue contra Michael Keaton por Birdman y le ganó a Michael Keaton, ciertamente. Y fue el año antepasado cuando fue, digamos, la pugna entre Leonardo DiCaprio y Matthew McConaughey y ganó él por Dallas Boyers Club. Bueno, se integra al programa Enrique González. ¿Cómo estás? Triste. Se murió David Beckham. Este... David Beckham. No, 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 no. Sí. David Dukosni. David Dukosni. Él mismo, era británico también. No, ya. David Banner. Pésimo chiste. Yo sé que la gente está muy triste. Hola. Hola a todos. Hola. Ya llegué. No me puedo... Me di cuenta de que no me puedo cajar del tráfico. Sería estúpido. Porque venía en un coche. O sea, yo soy el tráfico también. Es parte del tráfico. Es cierto. Wow. Filosofía. Hoy vengo. Sí. Muy responsable vienes hoy. Mira. Sí, me puse a leer a Voltaire y dije... Estamos viendo la luz. Voy a leer el tráfico de Guadalajara desde la mirada de Voltaire. Y me sirvió. Muy bien. Me enojo menos. Pues el 10 de enero, pasado 10 de enero, se anunció el fallecimiento de David Bowie. Músico, productor, pintor, lo que ustedes quieran. Este hombre lo hizo. Artista con mayúsculas. Artista con... No como las artistas de Televisa. No, este sí era un artista. Fashionista. Fashionista, no. De todo, ¿no? Obviamente, podríamos nada más... Nuestro programa es de cine y televisión. Aún si nada más hubiera hecho música, tendría su espacio en este programa. Tendría que. Por la cantidad de soundtracks que se han nutrido de sus composiciones, de sus producciones. Pero además tuvo una carrera como actor. Muy importante también. Entre sus películas famosas está The Man Who Fell to Earth, Laberinto, La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese y El Gran Truco, The Prestige de Christopher Nolan. Y se te olvidó Zoolander. ¿Cómo pudiste? Zoolander, por supuesto. Me parece. Es un gran momento. Tiene un cameo padrísimo en Zoolander. Y hay otra que se llama Basquiat, en la que él sale de Andy Warhol. O sea, que no es poca cosa decir que un, digamos, que un icono haga algún otro. Lanzó su último disco, Black Star, el mismo día que cumplió años, dos días antes de fallecer. Enrique, ¿qué te deja de Big Bowie? Nada. ¿Cómo? ¿Qué? No. Nada. O sea, fuera de broma. Es el artista famoso de ese calibre que más me ha pesado. Sí. Desde que tengo una memoria más o menos funcional. Se murió Michael Jackson y me valió totalmente. Cuando murió George Harrison dije, ay, pues un Beatles. Digo, sí, qué mala onda. Y pues la gente sufre. Y sí, es Harrison, pero tampoco significó mucho para mí. Directores de cine, futbolistas, músicos, pintores. No recuerdo a alguien que de verdad me haya entristecido. Es decir, no, ¿en serio? A los 69. Muy joven. Con cáncer. A mí me encantaba lo que hacía su música, cómo salía en la pantalla. Ya en cómo se divertía. Salen extras con Ricky Gervais. Uy, le canta una canción extraordinaria, sí. Le canta una canción maravillosa. Se mofa muchísimo de toda la fama y lo que eso conlleva. Era un tipo que se divertía. Este, bisexual, artista. Se pintó cuando se tenía que pintar. Se despintó cuando se tenía que despintar. Cantó a favor del SIDA. Cantó con Bing Crosby. Villancicos. Luego se puso a hacer neopunk. Este, no, no, no sé. Digo, sí. Pues, qué gacho. No voy a ser de los que dice, ay, si tienes ahí a Peña Nieto, ¿por qué no te lo llevaste? No, no se trata de eso. Digo, porque sí lo he escuchado. Claro. Si tienes arjona vivo, Dios. Que por cierto, que por cierto, Dios publicó en Facebook, porque Dios tiene un Facebook. Y un Twitter. Tiene un Twitter, sí, muy bueno. Y de hecho publicó, dice, los 100, perdón por llevarme a David Woe y Alan Rima, es que estamos poniendo una producción en el cielo y ellos eran perfectos para los propeles, dice. Firma el arquidiócesis de Guadalajara. Ahora que viene el Papa necesitamos más clientes. Pero sí, digo, era un artista completo, como decía Raúl Fuentes, con mayúscula, porque se entregaba de verdad a sus proyectos. Yo creo que era de estas personas que ponían el ciento y feria por ciento, como dicen, ¿no? Por, no había, no había límites para David Bowie. Sí, ¿no? Él ponía los límites para los demás. Él ponía esas barras para las que todos los demás artistas tenían que llegar, ¿no? ¿Cómo ves tú, Adriana? Hay una tristeza porque llegué, como todo en esta vida, muy tarde a David Bowie. Como todo, por haber nacido en los ochenta. Y la verdad es que sí, entré muy tarde. Yo conocí a David Bowie por el cover, así de triste, por el cover de Nirvana en su on-plug de mil novecientos noventa, ¿y qué era? Cuatro. Mucho. Noventa y tres, noventa y tres. Pero espérate, pero yo conocí ese on-plug como por ahí del dos mil, dos mil uno, cuando conocí a Nirvana. O sea, lo conocí por asociación. Y porque fue la única canción del on-plug que realmente me gustó. Y ya después que me entré el cover. ¿Y cuándo conociste a Nirvana? Este, como ahí por dos mil, dos mil uno, por ahí ya, sí, sí, triste. No, no, no. Tarde, como siempre. Está bien, está bien. Y fue como, yo fui llegando hoy como por accidente y ahora sí que por pelotazo como de pinball, porque escuchaba tal canción en una película y decía, ay, qué buena es. O porque un amigo o alguien con el que salí o demás conocía a David Bowie. O sea, yo conocí a David Bowie por otras personas. En la mañana cuando me enteré que se murió, me puse a pensar, o sea, estuve triste como por asociación igual, por todas las personas que me, o sea, que me presentaron a Bowie que seguramente estaban infinitamente más tristes que yo. Y pues... Yo creo que muchos, y me incluyo, conocimos a Bowie así porque también yo lo conocí a través de soundtracks, en películas y soy un poco mayor que tú, no demasiado, pero sí, sí también me afectó la noticia porque es una persona que, aun si yo no seguía su carrera, su trayectoria y dicho ni siquiera sabía que había sacado un disco dos días antes de morir. No hay duda de que en algún punto, varios puntos de hecho, me topé con su música y con su trabajo y a través de las cosas que a mí me gustan, ¿no? Y creo que sí fue una gran pérdida. ¿Tú cómo ves, Raúl? Pues yo creo que sí. Yo, la verdad, ese lunes que me enteré, estuve completamente disminuido de mis capacidades mentales y emocionales. Sí, te traías, te traías. Te lo traigo aquí, Raúl, es el que está infinitamente triste. Sí, fácil, de nosotros cuatro. No trae chongo. No, hoy no, pero es que sí me bañé. ¿Tú te acuerdas cómo conociste a Bowie? Sí, la primera canción que yo me acuerdo haber escuchado bien bien de él y decir, wow, qué canción tan increíble, fue en los créditos de Seven, que se oye The Heart Felty Lesson, que fue en el 1995 y que él había sacado un disco llamado Outside, que era completamente, era una historia de un detective privado que va siguiendo la historia de un asesino serial, porque además eso también tenía Bowie, o sea, sus discos eran, ¿cómo se le llama a esta cosa que todo el disco es como una historia en sí? Tiene una propia narrativa, es un paquete, tiene un concepto. Un concepto. Un concepto, sí, hacía discos conceptuales y entonces hacía personajes como Aladdin Zane, que es este personaje con el rayo, luego hacía Sigi Stardust, que era un cantante con su grupo que tocaban en Marte, o sea, tenía como muchas personas, el Duque Blanco, etcétera, ¿no? Y si ustedes, digamos, están interesados de alguna manera en conocer a Bowie fuera de Bowie, o sea, a lo mejor en otras películas, por ejemplo, les podría recomendar ver la película de Velvet Goldmine, ¿no? De Top Haynes, que es, nos narra la historia, o sea, digamos, de manera no oficial, entre la relación que hubo entre Iggy Pop y entre David Bowie. David Bowie, en ese, digamos, en ese sentido como personaje, está interpretado por Jonathan Riesmeyers y Iggy Pop es este Ewan McGregor. Y es también una especie de Sitting Cain porque Christian Bale hace el papel del reportero que va siguiendo la historia de estos dos músicos que fueron como muy grandes amigos, incluso amantes, y después desaparecieron. ¿Dónde podríamos ver ese película? Ese está en Netflix, si no me equivoco. Está en Netflix. Velvet Goldmine se llama. Un mes, mes y medio. Y digo, pues los soundtracks, ¿no? O sea, hay unos como son muy evidentes, como la vida acuática de Steve Sisu, que tiene mucha música de Bowie, pero además tiene covers de Bowie interpretados por un brasileño llamado Sao Jorge, que son maravillosos. Por ejemplo, ahí en mi Facebook puse, este, cuando esta, Greta Gerwig va corriendo por Nueva York en Frances Ha, y se oye Modern Love, y luego una amiga llamada Dalia, a que le mandamos saludos, me dijo que esa escena es un refrito de otra película llamada Movesang, la sangre mala, digamos, que utiliza también este mismo recurso con la misma canción. Es que eso tenía en las canciones de Bowie, ¿podías ubicarlas en momentos muy sentimentales incluso, como ciertas escenas, como por ejemplo, digo, más para mi generación, la de las ventajas de ser invisible, a mí me pegó muchísimo esa escena porque la segunda canción que escuché de Bowie después de The Man Who Sold The World fue la de Heroes, y fue el, o sea, The Man Who Sold The World me gustó mucho, pero fue con Heroes con la que dije, ah, ok, ok, por aquí tendría que buscarle. Unos one hit, one hit gone. Ah, sí, digo, yo en mi ignorancia, pues, como millenial se nos da, se nos da, y en esa escena de las ventajas de ser visible, esta película que salió en, fue 2013, ¿cierto? 2012, 2013. Ahorita la buscamos. Que tiene a esta hermosísima... Emma Watson. Emma Watson, y es una gran escena en la que están, es una película sobre, estas que se llaman Coming of Age, que son de adolescentes, que se encuentran a sí mismos, pero no esperen ninguna, este, película noventera de esas terribles de adolescentes, es una muy bonita historia basada en una novela del mismo nombre, hay una escena muy bonita, estos adolescentes que se conocen, que son como inadaptados, como parias de la sociedad, se conectan, entre otras cosas, a través de la música, en la novela se exploran mucho los mixtapes que se hacen los unos a los otros, y esta escena en la que escuchan una canción, está ambientada en los ochenta, no, en los noventa, los noventa, y escuchan una canción mientras van manejando por la noche, saliendo de una fiesta, y no saben cuál es, no había Shazam, y dicen es increíble, súbela el volumen, y se emocionan y todavía hay una línea bellísima del personaje principal, que cuando la escucha dice, es que me siento infinito, y ese tipo de sensaciones te hacía experimentar las canciones de Bowie cuando las escuchabas, bueno a mí me pasó cuando las escuchaba por primera vez, que por eso digo que me agüita mucho, porque siento que es alguien a quien le llegue tarde y se muere demasiado pronto, y digo, híjole, me faltaba, voy como veinte, treinta años atrás de ti, espérame, todavía ni siquiera escucho Blackstar, no puedo todavía. Sí, y de hecho, bueno yo soy gamer, y todos los que juegan videojuegos también pueden entender la influencia que tuvo Bowie, por ejemplo en Metal Gear Solid, el último juego, el grupo mercenario del personaje principal interpretado por Jack Bauer, o sea, el grupo de mercenarios se llama Diamond Dogs, el juego inicia con The Man Who Sold The World, o sea, inicia con la canción, recolecta sus cassettes, porque están viendo en los ochentas, y la influencia es muy notoria, en este caso en el autor de Hideo Kojima, que fue quien desarrolló este juego, es muy notoria la influencia de David Bowie, y pues es una gran pérdida, la verdad. Oigan, nos tenemos que ir a un corte ya, ahorita regresamos para seguir hablando un poquito más de Bowie, de los Óscares, de Alan Rickman, y en general, este, a ver, me siguen diciendo, mucha gente me sigue diciendo que se escucha, que se escucha interferencia, ¿dije Spotlight? No, no, perdón, perdón, perdón. Se dio interferencia en el programa, entonces, este. ¿Ya empezó la invasión, tal vez? Pues espero que no, pero bueno, a ver, este, pues ahorita regresamos. A ver, somos los buenos muchachos radio, este es nuestro tercer corte, somos Colve, Adriana, Raúl y Enrique, y parece que hay problemas de transmisión de Zona 3, y se lo achacamos directamente a, no, a nadie, no somos de esos paranoicos, porque además es un programa de política, es un programa sobre cine y televisión, que ya hablamos someramente de los Óscares, y de Ñi Ñi Ña Ñi Tutu, no saben quién es, es el director mexicano que ya, este, hablamos de David Bowie, que sí nos pesó, en serio, los cuatro aquí presentes, a Raúl más que al resto, es en serio, pues sí, sí, nomás, estamos que ando. ¿Y qué dice el reporte ya no vial, sino auditivo en la ciudad de Guadalajara respecto a Zona 3? Sí, a ver, muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo por WhatsApp al 33 18 80 76 41, nos están diciendo que a veces la señal se va, que se oye como una estación grupera. ¡Qué asco! No, 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 perdón, aquí hay una estación grupera, está bien. Todos tienen derecho a escuchar lo que quieran. Bueno, tristemente no nos están oyendo a nosotros, la cosa es, los ingenieros están trabajando en eso y hay por lo menos tres peticiones en la que, a ver, están diciendo que si el programa se va a subir a YouTube de alguna manera para poderlo volver a ver. ¿Será? Sí, será, bueno, está bien. Muchas gracias. ¿Qué preguntó eso? Ah, bueno. Tan bonito. La gente nos está preguntando. ¿Pero cómo se llama para mandarle un saludo especial? A ver, bueno, aquí les va, este... Usuario 1. No, Jair Orozco quiere boletos, pero hoy no hay. Ah, César. César, César, dice. Hola, ojalá repiten el programa porque solo se han escuchado los primeros minutos. Bueno, lo vas a poder ver a través de YouTube. Y muchas gracias, César. Por tu interés. Ah, mira, aquí hay una cosa muy bonita que dice Alejandro Domínguez, este, que no se oye nada, pero que en primaria dibujaba mucho a Bowie, no había escuchado nada de él, pero a un amigo le gustaba cuando le dije, ah, ese vato es la onda. El acento está bueno. Oye, ¿cuál es el WhatsApp? Por si la gente quiere seguir reportando. Sí, va de nuevo, 33, 18, 80, 76, 41. Y en cabina tenemos el 3122-4200, 3122-4266. Los ingenieros están revisando la señal. Y en caso de que no puedan ni por una ni por otra, pueden ver ahorita la transmisión en vivo en el sitio web de Zona 3. Zona 3.mx. Zona 3.mx. Vamos a seguir, ¿verdad la pena hacer el comercial de todo lo que ya vamos a hacer fuera de esta cabina? Por ejemplo, la extensión de Bowie en un especial. Ahorita, ahorita, ahorita. O más ansias. ¿Cómo se presentaste a David Bowie? ¿Cómo le dijeron que era? Ese vato es bien chido. Sí, que en primera dibujaba mucho a Bowie, no había escuchado nada de él, pero a un amigo le gustaba y cuando lo oyó dijo, ah, ese vato es la onda. Bueno, otro vato que va a tocar la onda y que también se nos fue, fue Alan Rickman, actor británico, nacido en el 46, se murió el 14 de enero, se anunció su muerte, también de cáncer, también a los 69 años. Y también británico. También británico, miembro de la Royal Shakespeare Company, o sea, de escuela de teatro inglesa, ¿no? Y para las generaciones más recientes es el muy famoso Severus Snape, profesor de Harry Potter, en la no saga de Harry Potter, en la franquicia serie de películas de Harry Potter. Pero también tuvo muchísima carrera en otro tipo de películas, como Hans Grover, en Duro de Matar. Que los de mi generación más bien lo recuerdan por ese papel. Exactamente, en 1988. El Sheriff de Nottingham en Robin Hood con Kevin Couser, yo lo recuerdo por esa película. El Príncipe de los Ladrones. El Príncipe de los Ladrones, con Bryan Adams en el soundtrack. El Coronel Brandon en Sensatez y Sentimientos. Y así lo recuerdo yo. Que es un gran salvador ahí. Ay, es un gran libro romántico increíble. De cien de tacitas. Digo yo que soy fan. Y este... Un ángel en la película de Dogma de Kevin Smith. Ajá. El ángel Metatron, que es un ángel muy cílico. Y Harry en la película por la que Enrique lo recuerda, que es Love Actually. Había que decirlo. Lo recuerdo por otra también. ¿Cuál, cuál, Enrique? Él es el papá de la hermosa doncella que persigue el personaje del perfume, el protagonista. ¡Claro! Es que, fíjate que checando su filmografía, digo, yo recordaba con por ciertos personajes. Obviamente sí, soy millennial, pues sí, por Harry Potter, perdón. También por el coronel Brandon, también por Hans Grover. Pero, checando su filmografía, tiene bastantes papeles secundarios en películas que se me había olvidado por completo. Por ejemplo, sale en Suenito, ese musical que no a todo el mundo le gustó. A mí sí me gustó bastante. Sale en esta película sumamente bizarra, que era... Bueno, aquí lo tengo traducido como héroes fuera de órbita. ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡El día de... Ajá, la voz increíble del robot deprimido del guía. Pero la que tú dices es Galaxy Quest, ¿no? Eso, Galaxy Quest. ¡Galaxy Quest, claro! Un gran personaje. Tiene otras también, por ejemplo, el... No me acuerdo el nombre del personaje, pero hizo la película del bar, este CBGB, que vio a grandes leyendas del punk rock. Uy, sí, a los Talking Heads, por ejemplo. Sí, sí. Ajá. ¿Tú la viste? Sí, y no está tan buena. Pero él es muy... Él salva bastante. Ok. Vela, está entretenida. Ok. No, no va a cambiar el mundo, pero está entretenida. También tiene... Por ejemplo, hay una película muy bonita que aquí nunca vino, que se llama Snow Cake, con Sigourney Weaver, que fue como de esas películas festivaleras, salieron en 2006, y fue bastante como ahí mencionadilla en el circuito de Sundance y demás. O sea, hacía... Dirigió, de hecho, también dirigió, y me parece que hace unos meses tenía una película que la había dirigido. Sí, a Little Chaos, que aquí creo que no vino, se estrenó en 2014, esa película, y nunca llegó, con Kate Winslet. Volvió a unir fuerzas con Kate Winslet, lo hizo anteriormente con Susa Tens y Sentimientos, y... Sí, perdón, perdón, sí, sí, me gusta mucho ese cine. A mí me gusta Love Actually, ¿qué? Pues... A mí me gusta... Me dijo, soy el peor de la empresa. O sea, me pusieron a Love Actually acá, para que la gente lo ubique rápido. Esta deliciosa comedia, con la Navidad ahí de por medio. Híjole, válgame, válgame. Realmente amor. Realmente amor. De hecho, su historia es... Fíjate que ahora la estuve revisitando, yo que tanto te critico de que te guste Love Actually. Volví a ver esa escena, y la verdad es que es... Ahora resuelta. Es encantador. Solamente por Sir Alan Rickman. Digo, entre otras cosas por las que estaba conocido, para aquellos que solamente lo ubican por Severus Snape en Harry Potter, o que no lo ubican para nada, este hombre era poseedor de una de las voces más sexys, y imitadas de varios círculos de actores. Por ejemplo, uno de los mejores imitadores de él es precisamente Benedict Cumberbatch. Él, para mí, es uno de los mejores imitadores. Tiene una de las pocas cosas que me gusta del programa de Jimmy Fallon, de esos snippets que hace para YouTube, es un Rickmanoff, que es una batalla entre Jimmy Fallon y Benedict Cumberbatch para imitarlo leyendo letras de canciones de rap. Es imperdible escuchar a Sir Alan Rickman cantar I like big bucks and I cannot lie. ¡Wow! Estoy buscando la voz de Alan Rickman leyendo a Shakespeare. ¿Cómo? Y digo, para que los milenios no se sientan ofendidos, por supuesto que Severus Snape fue un gran papel. Y la verdad es que sí fue un gran papel, es muy bueno. Es un personaje favorito en Harry Potter. Y digo, sí fueron siete películas, ¿no? Ocho. Fueron ocho películas en las cuales vimos la evolución de ese personaje, de ser medianamente malo, a ser completamente maquiavélico y despedado, a ser un redentor y un pobre güey que nada más no lo pelaron cuando estaba en secundaria. Frenzoneado. ¡Frenzoneadísimo! Sí. ¡Cuál chapo, pues! Muy triste. ¡Cuál chapo! Sí, esa es otra cosa que murió esta semana, la credibilidad de Sean Penn. Como persona, su seriedad como actor. Así es. Solo que esa no nos pesa a nadie, ¿no? A poquito sí, sí, me gustaban dos, tres películas, pero... Yo vuelvo a ver muchachitas. Por lo de que es del castillo, dije, la quiero recordar limpia. Y tampoco era limpia, era la maldita de la novela. Es la que le disparó a Alejandro Camacho. Es la que le... Ah, sí, sí. Ay, perdón por el spoiler, ve que hay que... Véntenos después. Desde entonces se le veía la zanca. Antes de irnos al corte, me dice la productora Karen Escamilla, que en Toonin, si nos escuchamos bien, todo lo que tienen que hacer es meterse a la página de internet, Toonin.com, buscar Zona 3, y ahí nos van a escuchar un poco más limpios. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a un corte, y regresamos ya con los Óscares. Ya estamos al aire. Sí, ya estamos al aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una canción conceptual de Bowie. Ah, es que es Space Oddity, ¿no? A ver, déjame ponerme los audítulos. ¿Sí es Space Oddity? Sí, ya. Es Gran Control to Major Tom, como algunos lo conocen, por la película de la vida de Walter Mitty. Otro buen recurso musical de Bowie. Cuando Christian Weiss le canta a Ben Stiller la de Space Oddity. Pues, no sé si... ¿Cómo vamos con la transmisión? ¿Se sabe algo? Este, aquí me siguen diciendo que se sigue escuchando mal. A ver, les repito que si se meten a tunein.com, se escribe T-U-N-E-I-N.com, busquen Zona 3 y ahí nos podrán escuchar mejor, o de plano ya por internet en nuestra página de Zona 3, que es www.zonatres.mx. Sí, traten. Hagan su tarde feliz. Lo sentimos mucho. Y si no, todos tendrán la transmisión completa en YouTube, en el canal de Zona 3. Y de nosotros, bueno, no es el único canal que tiene contenido de los buenos muchachos. ¿Por qué, Colve? ¿Quieres saberlo, Adriana? Quiero saberlo, platicame más. Bueno, pues queremos hacer el anuncio oficial de que ya tenemos un canal de YouTube expreso, exprofeso para los buenos muchachos. ¿Pueden ahorita ustedes entrar al canal que es los buenos muchachos pegados? Los buenos muchachos pegados, TV, separado, ¿cierto? Bueno, pero yo sé que sí. Sí, tampoco. Es fuera de broma. Ustedes se meten a YouTube. A ver, con Plaza Sésamo. Se meten a YouTube.com, en la sección de búsqueda. A ver, yo lo voy a hacer ahorita en este mundo. Muy bien. A ver si funciona, a ver si funciona. Paso 1, YouTube. ¿Ya lo lograste, Raúl? Ahí voy, ahí voy. Muy bien. A ver. Paso 2, escriben sin espacios los buenos muchachos. Los buenos muchachos. Después presionan su barra espaciadora. Ajá. Y después escriben T, B, chica. T, B, chica. Ok. ¿Ya lo hice? Ajá. ¿Lo logramos? En canales. En canales. Me meto a canal donde está la página de canales. Y en este maravilloso espacio, ¿qué vamos a poder encontrar con él? No, Adrián. ¿Qué vamos a encontrar? Por lo pronto lo que van a encontrar es un pequeño especial que hicimos de los Globos de Oro, la transmisión del domingo pasado. Nos juntamos a platicar, a criticar, sobre todo a Denzel Washington. ¿A quién nos criticamos? A Mel Gibson. A Iñárritu un rato. A Iñárritu un rato. A Katie Perrin. A Lady Gaga. Ah, a Lady Gaga. Por su falta de carne. Y sus pieles. La verdad es que la pasamos muy bien. La pasamos muy bien. Básicamente hicimos lo que siempre hacemos, hablar de cine, pero con una cámara enfrente. Sí. Y comer mal, además. Y comimos mal. Sí, es con más de sensaciones de camarógato. Sí. Pero pueden encontrar este especial que hicimos de los Globos de Oro, pero no es lo único que van a encontrar. Bueno, ahorita sí, pero... Está bien, sé. Pero eventualmente vamos a tener más contenido. Reseñas, programas especiales, recapitulaciones de episodios de televisión, lo que ustedes quieran también. No, no aguas, ¿eh? Lo que ustedes quieran. Es peligroso. Si alguien nos pide un especial de Kate del Castillo, no lo vamos a hacer. Oh, ¿seguro? Seguro. Yo sí lo haría. ¿Una reactuación telenovelesca de todos los mensajes de texto entre Kate del Castillo y el Chapo? Claro que sí, claro que ya. Imagínate la joya de Radio Novera que volveamos a lograr, pero no lo vamos a hacer. Si ustedes quieran... Si ustedes quieran, aquí somos sus biches. Imagínate que, a ver, como Alejandro Domínguez nos dice, por favor que no sea nada de Jorge Ortiz de Pinedo. Jamás. Yo estoy de acuerdo con Alejandro de no hacer nada sobre Jorge Ortiz de Pinedo. Absolutamente nada. Puedes estar tranquilo. Ahora, si nos pagan... No, no, que llega un señor con unas tortas ahogadas y dice, ahí está, esto por hacer un especial de Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Tortas ahogadas? ¿Ese es tu precio? Oye, tal vez tiene otro negocio. Un patrimonio de la ciudad. Ok. Pero tiene razón. Muy bien. Llega el dueño. Entonces, ustedes podrán hablar, seguramente... El set. Ah, sí, vamos a tener un set. Es que tenemos aquí atrás al productor de YouTube, Jorge Kelly, que le mandamos un saludo, a pesar de que está aquí. Yo se lo mando, yo estoy de acuerdo. Está trabajando muy duro, muy arduamente, para que tengamos un set y nos veamos un poco mejor de lo que normalmente nos vemos. En el caso de Adriana, se va a ver muy bien. No sé. Pero... Imagínate eso con la voz de Alan Rickman, en el caso de Adriana. Muy bien. Me sentiría muy halagada si fuera. Sí, 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 pero con tu tono no lo sé. Entonces, habrá notado que pasamos de largo muchos nominados del Oscar. Este tipo de material que, la verdad, nos da para platicar en mi cantidad de tiempo, vamos a tenerlo en YouTube. Vamos a hablar de todos los nominados. Estamos preparando un especial de los nominados del Oscar. Vamos a irnos película por película, categoría por categoría, viendo cuáles son las posibilidades de cada uno, qué es lo que pensamos de cada uno y, pues, no sé, qué más les interesaría ver. Les recomiendo que se suscriban, obviamente, para que se enteren cuando subiéramos algún material. Y si alguien quiere patrocinarnos... Insistimos. Insistimos. Vale la pena. Vale la pena, sí. Podría ser un mundo idílico en el que tuviéramos, tal vez, dos, tres, cinco videos a la semana en YouTube y dos horas de programa de radio. ¿Quién no querría vivir en ese mundo? Yo querría, Colme. Utilizando su ropa, bebiendo sus bebidas, comiendo su comida. Sus tortas ahogadas. Poniéndonos lo que sea. No, no, no. Otra vez. Lo que sea, no. Ya sé. No, lo que sea, no. Un es... Una... Ahí está. Yo creo que sí valdrá la pena. Voy a proponer algo. Por ejemplo, ese es el tipo de contenidos y así los llegamos a construir, ¿no? Cuando estamos ahí en el Café Godínez. Tarantino fue nominado para algo, su película, The Hateful Eight. Sí, en... Me parece que en fotografía. Fotografía. Que no va a ganar, ¿no? ¿Guión? ¿Puede ser? No, en guión no está. Sí, sí, está en guión. Quiero pensar que sí. Está en música. Ah, bueno, en Morricone, pues sí. En Morricone. Ah. Músico original. No, en guión no está. ¿En guión no está? Sí, yo estoy en guión no está, porque yo tengo aquí cerca. Sí, en guión no está. Qué asco, porque entonces ahí se permite hacer el programa que yo sugeriría. O sea, los grandes olvidados de los Óscares, por ejemplo, y uno ahí se divierte. Cierto. O como Ennio Morricone también no ha ganado nunca un Óscar. Ajá. Ha ganado Globos de Oro, aunque a Tarantino nadie le avisó, al muy burro, porque se burló de eso en los Globos de Oro, y sí tenía un par de Globos de Oro, pero no ha ganado un Óscar Morricone. Ese tipo de temas son los que podrían dar pie. La negritud en las películas de Tarantino. Podemos hacer un ranking de las mejores películas de Tarantino. Por ejemplo. Un ranking de las mejores películas. Pues por ahí va el canal. A ver, ahorita con el poco tiempo que nos queda como favoritos de quienes van a ganar los Óscares, si han aventurado a decir algún pronóstico. Mejor película, a ver. Yo creo que El Renacido va a ganar. Yo también creo que trae vuelito. Trae vuelito. Trae vuelito y podría ser El Renacido. Si Iñárritu gana como director, sería histórico porque sería la primera vez en 75 años que un director gana dos años consecutivos el Óscar. Dios mío. Chaplin nunca ganó. El último fue John Ford. John Ford ganó dos años. John Ford ganó dos años en el 40 y en el 41. Mankiewicz. Creo que también ganó un par por ahí consecutivos. No sé. Bueno, Adriana. ¿De mejor película? Sí. Híjole. Es que uno quiere pensar en El Renacido por el patriotismo que le gana. Pero, pues sí, yo creo que sí, yo creo que podríamos apletear. Yo creo que es probable. Yo creo que está entre ese y Spotlight. ¿Spotlight? Sí. A ver, pero también, a ver, las nominaciones. El Renacido tiene 12 nominaciones. Mad Max tiene 10. El Marciano tiene 7. Spotlight tiene 6. Junto con Cabo y con Puente de Espías. Sí, pero te acuerdas que hace como un año o dos los Oscars estuvieron repartidos por todo el mundo. Sí, pero por lo general, siempre la que tiene más es mejor película. Sí, digo, habrá que ver. La diferencia entre los Globos de Oro y el Oscar es que los Globos de Oro es decidido por como 60 personas. Sí. Y los Oscars son entre 6 y 7 mil. Bueno, entre 6 mil y 7 mil personas. Entonces, es un poco más difícil hacer pronósticos. Y hay gente muy viejita, como bien nos dijo Kelly. Hay gente mucho más. O sea, el rango de edad crece muchísimo. ¿Cuánto dijiste, Kelly, cara? De 60 para arriba. ¿Cuántos? 60 por ciento. 60 por ciento de los votantes son de 60 años para arriba. Ojo, no tenemos nada contra ese rango de edad. Simplemente consideramos que estadísticamente puede ser más conservador. Es relevante. Puede ser más conmovido por, por ejemplo, la película del Renacido, que es la historia real de un tipo que se perdió en los parajes del norte frío de Estados Unidos, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, y sobrevive y traga lo que tiene que tragar, literalmente. Y eso creo que puede ser muy emocionante, porque es una épica que hace mucho. Tú lo dijiste en el especial de Los Lobos de Oro, se está metiendo en cosas que nadie lo obligaría a hacer. Y Lubezki, yo creo que Lubezki tranquilamente va a ganar por tercer año consecutivo a Mejor Fotografía. Yo creo que lo traían al bolsillo. DiCaprio, ¿DiCaprio va a ganar Mejor Actor? Yo creo que no. Me voy a poder contrabasar y yo creo que va a ser una clásica movida de Oscar. No lo va a ganar. Y me va a dar mucho gusto que no lo gane, porque va a evidenciar. ¿Por cuál apuestas ahí a Mejor Actor? Yo sí también creo que va a ganar el Renacido, pero ¿de actor? ¿De actor? A ver, deja, llego al actor. ¿Faz Vende? No. ¿Redman? No creo. Híjole, Redman, qué bueno es, pero esta vez no creo que lo gane. Le dijiste Bonitititi. Da, la chica danesa. Y a mí sí me gustó. ¿Te gustó mucho? Pero sí está Bonitititita. ¿Bonititilla? Pero me gustó por Bonititilla. ¿Tú crees que no la pueden utilizar en alguna clase acá como de normalización de las, etcétera? Sí, es muy correctita. Ajá, ajá. Todo es en hito o en hita con esa película. Pero solamente hay... ¿El mejor actor? Solamente hay tres actores a Mejor Actor. Eddie Redman, Michael Fassbender, Ryan Cranston. ¿Me falta uno? Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. ¿Y hay otro por ahí que...? Leonardo. Va a ganar Matt Damon. Ande pues. Lo veo venir. Así de blanco son los Oscars. Porque luego estamos... Veintiocho de Febrero. Veintiocho de Febrero. Por puro canal de cable. Así es. No, ah no, esto sí lo pasan. Ahora con toda la... En TV Olmeca, ¿verdad? En TV... Sí, en TV Olmeca, ¿verdad? Sí lo pasan, ¿no? Sí. Con los gradoitos. Con Rafa Sarmiento. ¿El enano sobrino de Pati Chapoy sigue estando en el Fumara Roja? No sé. Un tipo insoportable. Como todos ellos, ¿no? No, pero esto es peor. ¿Cuál me tienen? Oigan, nos quedan diez segundos. No nos tenemos que ir, bueno. Muchas gracias por escucharnos. Espero que la próxima semana nos escuchemos mejor. Y síganos por Facebook y los demás canales. Por YouTube.